redes sociales, síganos en instagram, síganos en twitch, síganos en facebook, síganos en youtube síganos en discord, síganos en playstation no se olviden de usar nuestro código de beatgames, el cual es milerdaco, lo pueden usar tanto en rocket league como en fornite los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores síganos en tiktok, síganos en trobo, a carito gamer y a milerdaco yo soy, yo soy reno hola, hola reno, bienvenido hola bueno, el reno nos estaba contando, bueno, hola, a todos me presentan, yo soy milerdaco, soy colombiano, tengo 30 años sí, 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 ya te conocemos, miren aquí les presento a mi esposa carito que sigue laburando hola carito ahí está, ahí está la carita, trabajando muy juiciosa como siempre bueno, ¿qué tenemos preparado el día de hoy? y bueno, antes que nada, el reno nos estaba contando una anécdota acerca de su lanzamiento del juego que estamos, que esperamos con ansias desde ya hace casi unos, ¿qué? ¿seis meses? no, unos tres, unos tres, tampoco se pasen dos meses y medio, bueno dos meses y medio, ese carito sí, 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 sí bueno, cuéntanos, ¿para cuándo está estimada, planeada, la salida de... sí, para las navidades, para que los chicos puedan jugar algo nuevo ahí en navidad? que disfruten navidad o... mmm, bien me imagino que ustedes ya deben saber el nombre porque lo dije hace poco, pero el juego se va a llamar Fine Nuts at Millers oh, ojito, ya tiene nombre y todo, el nombre del juego se va a llamar Fine Nuts at Millers ¿quién será? ¿en qué me inspiré? supongo, supongo yo que la noche 4 va a ser la imposible imagínate la noche 5 no, la noche 5 nunca lo lograré a menos que haga un bug que ponga por ahí reno pero bueno entonces que estuvo hablando con... voy a poner un bug a propósito estuvo hablando con una casa de desarrollo, ¿cómo es? de subida de videojuegos, ¿cómo es que se llama? ¿qué? Game Yol Game Yol se llama ¿qué, amigo? Game Yol y te dijeron que sí la dejaban subir, pero que tenías que hacerles unos cambiecitos, unas cositas ahí de derechos de autor, ¿cierto? sí, 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 más o menos, pero bueno está bueno, está bueno bueno sí, mira, el lanzamiento está estimado más o menos, más o menos, o sea, aún no está confirmado, pero estimado es desde mi cumpleaños hasta navidades ojito, desde el cumpleaños hasta navidades, ahí, más o menos una planeación yo cumplo el 15 de agosto 15 de agosto, ok ahí para que lo tengan presente, del 15 de agosto a navidades, es decir, el próximo mes ya estamos en agosto el 15 de agosto, el 15 sería la tercera semana, empezando la tercera semana de agosto, de ahí en adelante hasta diciembre, nos comenta el desarrollador aquí, estrella llamado Reino, que está ya desarrollando su jueguito estaría saliendo este Miller's and Freddy's, ¿cierto? ¿cómo es? ¿otra vez? ¿no lo repites? Finer's and Miller's Finer's and Miller's, esa vaina Fin a Forgotten Pizzeria, ese es el nombre completo ah, ok, Finer's and Miller's and Forgotten Pizzeria pizzeria perfecto, perfectísimo al fin se va a tener los personajes que se... sí, 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 efectivamente los personajes están basados en nosotros exacto, qué bueno, qué bueno por ahí, por ahí mi personaje, mi personaje, el personaje basado en mí es Green, un gato verde Green, ojito Miller va a ser un zorro un zorro Carito va a ser una hormiga Carito, la hormiga, sí, correcto y bueno, Robin va a ser... adivinen qué, adivinen ¿un pato? sí ok, Robin el pato muy bien, perfecto y bueno, sin más dilación vamos a arrancar entonces con esta tercera ¿sí? ¿ya es la tercera clase? ¿o me equivoco? a ver, la primera fue Scratch la primera fue Scratch, la segunda fue instalando el IDE ¿cierto o no? bueno, espérenme, yo verifico aquí en mi compendium de... sí, es la... sería la parte 3 y... yo me salté la 2 y la 1 pero no importa, yo ya sé todo esto ok, Scratch fue la primera parte la parte 2 fue en Java que estuvimos instalando el IDE la parte 3 eh... parte 3 parte 2 parte 3 es la que estamos haciendo ahorita ¿cierto? parte 2 fue algo que... bueno, estuvimos ahí toqueteando un poco las variables enteras haciendo las sumas y de tarea quedó que hicieran las restas y las multiplicaciones realmente algo que me tiene triste es que nadie hasta el momento ha hecho la tarea para los que nos estén observando desde el YouTube porque sé que hay personas que de pronto observan los videos en YouTube más tarde por favor, ahí en comentarios en la descripción pueden divisar el canal de Discord ahí se pueden unir y en el enlace de la... en el hashtag de la programación ahí podrían hacer las tareas si las quisieran desde principio a fin para que estén adelantados hasta el momento de hoy ¿hoy qué vamos a hablar? vamos a hablar... hablando... hablando de... 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 de esto entre tiempo y esas cosas ya llevamos 8... yo ya llevo 8 meses siguiendo este canal así que un aplauso un aplauso para Reno 8 mesesitos ya de... 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 seguir a Miliardaco creo que soy fiel a este canal obviamente muy bien, muy bien y bueno creo que ahorita estás de vacas o... o estás... no, 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 ya entré a clases ya entré a clases pero ya hice la tarea así que todo bien bueno, bueno perfecto que hagas la tarea es lo importante lo diría Carito hoy me saqué la puntuación máxima en mi clase así que todo bien tema de hoy hoy vamos a hablar sobre la P.O.O. la... la P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. mata mata cose ese tipo el del principio es humano un humano que se parece a winnie po no un humano es un cosa como se llamaba es el tipo que cuidaba primero a los animales es un niño es un niño pero no me acuerdo el nombre pero si hay un niño que cuidar los winnie de pu humano o sea es pu porque winnie sería el oso y de pu sería pues el humano christopher robin christopher robin christopher robin sí y después en este universo mata a christopher robin oh my god hablando de christopher robin es una es una unión entre robin y su hermano su hermano christopher y robin christopher robin ojito ya pero bueno es que pu mata a robin bueno a christopher robin porque lo abandonó y nunca volvió entonces pu vuelven su venganza y ya esto ya está todo grande y va y empieza a hacer una cacería de humanos y mata a los jason borges deben ver un trailer creo que ya hay uno va a tocar pero bueno eso lo haremos después por ahora vamos a ver un videito que les tengo preparado primero el trailer primero el trailer primero el trailer vamos a aprender qué es p o que es po ok luego de este vídeo el trailer vamos let's go hablemos de la programación orientado la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener resultados surgió en los años de 1970 su uso se popularizó a principios de la década de 1990 y en la actualidad existe una gran variedad de lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos los conceptos de la programación orientada a objetos tienen origen en simula 67 que es un lenguaje diseñado para hacer simulaciones creado por paul johan dol y christine nigan del centro de cómputo noruego de oslo la programación orientada a objetos utiliza objetos como elementos fundamentales en la construcción de una solución un objeto es una abstracción de algún hecho o ente del mundo real con atributos que representan sus características o propiedades y métodos que emulan su comportamiento o actividad todas las propiedades y métodos comunes a los objetos se encapsulan o agrupan en clases a un prototipo para crear objetos se dice que cada objeto es una instancia o ejemplar de una clase vamos a ver un ejemplo muy sencillo realizado con el lenguaje de programación php crearemos primero una clase humano que tendrá una propiedad llamada nombre también crearemos un método que nos permitirá inicializar el valor de esta propiedad llamada nombre le llamaremos al método constructor a continuación crearemos también un método llamado no llegó dorito que muestre el nombre de nuestro nuevo humano después de esto instanciaremos o crearemos el objeto llamado ovejota humano 1 a partir de la clase humano que tiene un nombre específico llamaremos al método que nos permitirá mostrar el nombre de nuestro nuevo humano acuérdate que nosotros tenemos un método llamado mostrar nombre y de un muerto la programación orientada a objetos se fue convirtiendo en el estilo de programación dominante a mediados de los años 1980 en gran parte debido a la influencia de c++ que viene siendo una extensión del lenguaje de programación c podemos por ejemplo eliminar código redundante transformaron objetos además que estos objetos se pueden mejorar y actualizar fácilmente también tenemos la reusabilidad que es una parte de la programación orientada a objetos y pues tenemos la modificabilidad y la fiabilidad y como siempre espero que te haya gustado el vídeo correcto nos gustó bastante muchas gracias a día de veloteca por este vídeo introductorio de lo que es de lo que es el lenguaje de orientada a objetos no programación orientada a objetos bueno porque inicialmente y bueno hola ahora adoro club bienvenido bienvenido aquí las clases porque lo observamos inicialmente y porque quiero ya empezarlos a introducir a lo que es la programación orientada a objetos resulta que la clase que hicimos la vez pasada llamada operaciones matemáticas aunque está dentro de una estructura de programación orientada a objetos realmente lo que acabamos de hacer es una construcción de un programa procedimental los programas procedimentales dícese de estos que van proceso por proceso entonces va línea por línea o se va ejecutando esto luego se va ejecutando esto luego se va ejecutando esto luego se va ejecutando esto así línea por línea y bueno ya saben las tareas quedan pendientes para todos los que nos están viendo desde youtube o bueno las personas que de pronto estén aquí muy pendientes acá las clases pueden hacerlas en algún momento que tengan tiempo disponible y puedan compartirnos sus creaciones si bien doro por ahí me comentaba que no había instalado aún el id que a propósito ya está subido en youtube el vídeo en el cual hicimos la instalación de la de este herramienta esta dice beno miller no estaré haciendo mucho caso quiero hacer el juego 3d en scratch bueno doro va a estar haciendo un juego 3d en scratch así que dale doro sin embargo pues ahí para comentarte que estas tareas que son pues pueden que inicialmente parezcan muy complejas y se sientan abrumados tengan presente ahí me tienen por discos 7x24 me pueden preguntar opa porque no sé preguntémosle eso al aguacate mágico denme un segundo señor aguacate a ver vamos a preguntárselo y démosle cierre esto porque no suene y hola señor aguacate la pregunta que hace doro es la siguiente miller daco va a poder hacer stream a las 3 de la mañana dijo que si pero bueno quien sabe cuando lo haré el aguacate dijo que si puedo hacer un stream a las 3 de la mañana bueno seguimos le bajamos ahora para que nos escuche doble nos vemos algún día a las 3 de la madrugada miller exacto algún día algún día bueno por lo pronto por lo pronto por lo pronto como les decía aparte de este lenguaje acá bueno esta id que de preferencia por favor descarguen celo instales celo hay bastantes ideas para programar en java hay un aquí en programación en el link de programación les deje un link de un java compilador online mire www.jdoodle.com online que si ustedes les dan clic aquí también tienen un compilador online y digamos yo la estructura que acabo de crear acá si yo bueno la copio esto está publicado listo si yo copio todo esto lo que está dentro de mi main lo copio a ver copiar voy y lo pego aquí dentro del main de esta de esta estructura control b me va a seguir funcionando también como lo como funciona ya entonces si yo le doy ejecutar él debería imprimirme el resultado en algún momento mira aquí está el resultado 5 más 2 es igual a 7 esta es la suma de las dos variables que habíamos creado la clase pasada y fíjense como una tarea tan sencilla la pueden también hacer de manera online sin necesidad de instalar el compilador que como digo de preferencia instalen celo para aplicaciones más robustas que puedan ustedes imaginar pero las tareas las pueden hacer así de sencillo me toman capturita de esto y me lo envían ahí al 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 discos en programación mira que les estoy mostrando en el apartado de programación ahí pone la imagen y ya con eso pues quedarían bien haciendo sus tareas viendo pues yo vería como el interés de que ustedes quieren aprender y yo seguiría pues haciendo estas clases porque pues qué gracia hacer clase que nadie quiera escuchar o aprender así que bueno vamos a arrancar a experimentar vamos a hacer otra otra clase otra bueno otra actividad diferente o sea vamos a crear otro proyecto este proyecto operaciones matemáticas espero hagan la tarea y lo completen colocando la suma la bueno la suma ya la tienen la resta la multiplicación como lo harían y vamos a empezar a lo que es programación orientada a objetos entonces para eso vamos a crear un nuevo proyecto como siempre ya application siguiente hasta le vayamos le vamos a poner el nombre de programación orientada a objetos bueno orientada a objetos vale duro programación orientada a objetos ahí creamos podemos crear con la mainclass no hay problema programación orientada a objetos va a ser nuestra primera nuestro primer proyecto en el cual vamos a experimentar que es esto de los objetos no porque ya ya vimos que creamos una clase en la cual hicimos una programación procedimental es decir línea por línea por línea por línea ahora vamos a crear nuestros propios objetos vamos a dejar esta clase que nos creó ahí como ejemplo de lo que les voy a explicar de la programación orientada a objetos pero primero ideémonos un objeto o sea bueno creemos una clase pensando en un objeto del mundo cotidiano por eso se llama programación orientada a objetos debemos tener nuestra mente pensando en que puede hacer un objeto en el en el mundo y encontrar como esas relaciones y esas atributos y esas métodos o acciones que pueda hacer cada cosa entonces bueno imaginémonos un bueno aquí carito nos va a dar un una idea bueno carito dice balón balón de fútbol bueno si se fijan el balón por si podrías llamarse es más bien como o sea pensémoslo un poquito más amplio porque es que balón de fútbol podría ser una un atributo no el balón es de fútbol puede ser un balón de fútbol americano puede ser un balón de básquetbol entonces creemos el objeto balones si un grupo un conjunto más grande de balones entonces vamos a aquí mismo podríamos bueno y para que vean que podemos crear diferentes tipos de paquetes o bueno no dejémoslo todo no nos metemos por ahora en paquetes creemos aquí dentro de este paquete que se llama programación orientada a objetos le vamos a dar nuevo vamos a dar java class vuelvo y les digo clic derecho acá en el paquetico este de programación orientada a objetos clic derecho nuevo java class y a este le vamos a llamar la clase balón si balón finish ahí creamos una clase balón si se fijan a diferencia de la clase que creamos acá o bueno que se creó por si sola que se llama programación orientada a objetos esta clase tiene un método main que es como les dije la clase pasada es el método principal el que va a llegar y el programa apenas compile va a entrar a ese main y va a ejecutar lo que hay allá adentro en este caso hicimos una clase balón que no tiene un método main pero bueno como siempre podemos borrar esto de aquí o sencillamente lo que siempre hacemos que es escribir bueno vamos a copiarnos de por ejemplo este de operaciones matemáticas nos vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí como siempre les digo la pereza en los desarrolladores es un fuerte para nosotros porque vamos a buscar la forma más rápida de hacer las cosas sin tanto esfuerzo y eso a términos de computación es eficiente y optimizamos nuestro propio tiempo y el tiempo de las ejecuciones de la computadora ¿Esto sería un método Scrum también o no? bueno carito ahí nos hizo una pregunta muy importante que si esto es Scrum Scrum es una metodología de desarrollo es una metodología de desarrollo ágil y bueno no entrando así a profundidad del Scrum pero si hay ciertas cosas como los sprints que son como unas etapas que uno define digamos un sprint puede ser un sprint de una semana o incluso menos hay por ejemplo trabajos en los que dicen bueno vamos a hacer sprints más cortos como en un día de trabajo vamos a hacer tres sprints entonces cada tres horas vamos a hacer un meeting una reunión entre todos y vamos a decir bueno ¿en qué vamos? ¿en qué avanzamos? ¿cómo estamos? ¿necesitamos ayuda? y esos son los sprints como unas como unas carrerillas en las cuales uno se va entregando el bastón a otro y se van haciendo una serie de actividades entonces más o menos así es una metodología ágil de programación hay otras metodologías de programación pero bueno esto es hablándoles en términos empresariales que son la más viejuna y bueno la mayormente usada en empresas así grandes que se llama la cascada que es se define una serie de actividades que van haciéndose una después se hace la otra después se hace la otra y por eso se llama cascada porque va así va corriendo el tiempo y se van haciendo en este caso de la metodología ágil necesitamos ver evidencias a muy corto plazo no hasta largo plazo o sea no esperar hasta el final del proyecto para decir si alcanzamos o no alcanzamos con nuestra meta sino hacerlos más cortitos entonces digamos en una metodología de cascada podría decirse necesitamos la funcionalidad de un conteo de usuarios de un conteo de salarios de los usuarios o de los afiliados a cierto grupo y para eso tenemos dos meses entonces ya al final es que se sabe si se completó esa actividad o no en este caso podríamos subdividirlo entonces no primero vamos a hacer un login luego vamos a hacer un no sé qué así vamos haciéndolo en actividades diferentes más pequeñitas y eso es lo que se va haciendo en el Spring eso sería una metodología rápida ágil que es Scrum no sé si con eso te respondí ahí la pregunta carito si listo entonces lo que estamos viendo ahorita es netamente ya en el ámbito de desarrollo yo no trabajando en grupos sino nosotros aquí en nuestras casas en nuestros equipos y lo que hicimos fue copiarnos de otro lado el texto en este caso autor Miller Daco mi persona la fecha la vamos a cambiar porque ahora es 29 del 07 del 2022 vale que paso acá no me colocó listo y esta se va a llamar nuestra esta se va a llamar clase balón si entonces yo quiero que piensen en una clase como una especie de molde de un conjunto de objetos si como algo grande un conjunto piensen en cuando ustedes tenían en primaria estos circulitos que decían el conjunto A el conjunto B entonces el conjunto A son no sé las figuras geométricas el conjunto B son los números racionales y ahí los íbamos metiendo a veces había conjuntos que se conectaban con otros conjuntos pero bueno por ahora estamos haciendo el conjunto de los balones clase balón es el conjunto de los balones ahora vamos a pensar en que atributos que atributos puede tener un balón cierto entonces vamos a aprender aquí también otro tipo de variables diferentes a las variables entero que fue la que vimos la clase pasada entonces vamos a aprender una nueva variable llamada string string significa cadena significa texto si una variable de tipo string que se va a llamar tipo si de que tipo y le vamos a dar punto y coma si ahí ya con eso creamos nuestra variable no la hemos asignado ningún tipo de valor solamente la declaramos la estamos ahí por eso queda como en sombradito ahí como amarillo no piensen que esto es un error pues si es un warning es como una advertencia que está haciendo el id por eso es bueno que tengan un id de programación porque nos ayuda muchísimo a encontrar bugs errores que porque se le dicen bugs a los errores resulta que cuando iniciaban en temas de la computación ahí pues les contarán sus padres o sus si son muy muy jóvenes sus abuelos en cuando habían bueno las computadoras antes no eran como las tenemos hoy en día que son accesibles son personales inclusive se podría decir los celulares son súper computadoras mmm habían computadoras que abarcaban toda una habitación gigante que eran unos parecían servidores racks de bueno lo que hoy en día tenemos como rack de computadoras eran súper gigantes y tenían que conectar y desconectar cables pasarlos de un lado a otro para que hicieran ciertas operaciones pues resulta que el bug era un bicho en inglés bug es bicho y a veces los errores muchas veces se daban porque se metía una mariposa se podía meter un si un insecto correcto un bicho un insecto se metían dentro de esos cables y hacían estragos si eh hacían las conexiones eh entre estos cables y se generaba un caos total y bueno esto es lo lo que lo que lo que por eso por eso se le denominó book en 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 habitaciones súper gigantesca donde ha conectado unos cables con otros y pase pero pero en que condiciones trabajaban si era era complicado o sea cada vez los los trabajos eh se van mejorando cuando avanza la tecnología entonces eh eran condiciones pues se han tecnificado si entonces bueno eh ahí quedó el término book es más por aquí de book mire aquí tiene una funcionalidad de llamada de book que lo que hace y permite es encontrar books encontrar errores bueno por ahora esto no es un book no se preocupen esto es un warning ahí una advertencia que ojo esta variable no ha sido usada no ha sido inicializada por eso está ahí como el sombreadito solamente la declararon y eso a términos de memoria si tú creas una variable si tú creas una variable pero nunca la usas estás consumiendo un espacio en memoria que no está siendo usado entonces le está diciendo el id pilas porque pues a grandes rasgos puede generar un problema de consumo de memoria de las máquinas donde vaya a correr su programa bueno eh creamos la variable tipo es más vamos a llamarla perdón que le puse tipografía eh camel case pero en variables no me gusta ponerles en la inicial la mayúscula sino más bien minúscula y después si mayúsculas en camel case eso ya es pues indicación ahí como método de programación pero ustedes pueden llamarla como ustedes quieran vamos a crear vamos a crear eh digamos un balón que puede que puede tener más no podríamos tener una variable de tipo entero que sería eh tamaño podríamos ponerle tamaño o diámetro mejor bueno claro que ahí digamos un fútbol americano no tendría como ese diámetro podríamos decir bueno pongámosle dos 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 variables una que se llame altura altura y una variable que se llame a ancho si vamos a definir como si fuera una un balón de dos dimensiones aunque sabemos que tiene tres dimensiones bueno si quieren también podrían ponerla tres dimensiones o sea ponerle otra variable que se llame profundidad ahí para ponerla ponerla dentro del término de las tres dimensiones pero para no para no eh para explicación de este de esta actividad solamente vamos a dejar estas dos altura y ancho bueno le podemos poner anchura no sé si la 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 palabra anchura existe dentro del léxico no no diámetro es que diámetro define de un círculo no como de del punto hasta el punto pero si es si es un fútbol americano tiene diferente diámetro si entonces por eso largo ancho bien eso se llama en comercio se llaman dimensiones dimensiones largo por ancho por alto tres dimensiones volvemos bueno entonces largo ancho y alto largo ancho y ancho bueno vamos a dejarlo por las tres ya carito ahí nos dijo iba a dejarlo en dos dimensiones no más pero dejémoslo en tres dimensiones entonces ya tenemos el string tipo que nos va a decir si es de fútbol si es de fútbol americano si es de baloncesto tenemos largo ancho y alto para definir las dimensiones del objeto en un espacio 3d que es donde nosotros vivimos y convivimos ya que ustedes sepan podría haber un balón de cuatro dimensiones claro que sí pero no lo podríamos nosotros observar lo podemos plasmar aquí en código claro que sí podemos crear otra variable llamado no sé tiempo para meternos en la cuarta dimensión pero bueno bueno hasta ahora vamos a dejarlo en el tiempo presente si exacto entonces bueno ya tenemos nuestras variables tres variables está bien por ahora tipo largo ancho y alto tres variables de tipo entero una variable de tipo string que es de cadena y color 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 carito también mira string podemos ponerle un string que es una cadena de tipo bueno perdón de nombre color tipo es si es de fútbol americano o de tenis de tenis dependiendo del deporte entonces ya tenemos una dos tres cuatro cinco variables mire dos de tipo string tres de tipo entero cierto y esos son nuestros atributos quiero que se aprendan eso atributos o sea son como piensen en los atributos cuando ustedes piensen en los objetos piensen en que describe a ese objeto si que describe al objeto que yo que puedo pensar que me sirva como para saber cosas del objeto si descripciones del objeto si estuviéramos hablando de persona podría ponerle personalidad color de ojos tamaño de los pies altura de la persona número de cédula correo electrónico teléfono lo que se me ocurra que quiera yo guardar que quiera almacenar que yo describa a ese objeto en términos de sus atributos bueno vamos a dejarlo ahí sencillita es una clase balloon con cinco variables tres de tipo entero dos cinco variables son los atributos cada atributo es una variable ¿qué atributos le colocaste? tipo largo ancho alto color ui es que en dimensiones te apete mucho tres dimensiones otra variable que no fuera en dimensiones otra variable que no como que no fuera en dimensiones ¿no? bueno no se no se no se eh tipo color precio precio pero bueno es que ah si no entonces bueno carito dice que no le pongamos el diámetro dimensiones no para términos de explicación vamos a poner costo si precio o precio pum una variable de tipo entero entonces vamos a tener solo tres variables tipo precio y color tipo precio y color dos stream que es la nueva variable que les estoy introduciendo a ustedes que es de tipo texto guardense eso en la cabeza tipo texto tipo cadena tipo si lo que escribimos nosotros cada vez que queremos chatear con alguien eso lo estamos escribiendo texto el tipo int que es un tipo entero que ya vimos cuáles son las variables de tipo entero en la clase pasada vimos que van desde el menos infinito hasta el infinito eh siempre sin decimales o sea menos menos infinito bla 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 menos cinco menos cuatro cero uno dos tres cuatro infinito si listo entonces miren aquí para términos de términos de de que ustedes aprendan es mejor que lo escriban si que escriban los los métodos que vamos a a empezar a generar que serían los siempre una clase va a tener sus atributos y sus métodos piensen en los métodos como cosas que puedo hacer que puedo ejecutar que son acciones que el balón podría realizar con esos atributos que definimos en un principio entonces que piensen ustedes que podría ser un balón como acción un un balón podría eh bueno inicialmente deberíamos nosotros desde la clase poder saber de qué tipo es entonces vamos a crear una variedad un método eh bueno eso lo vamos a poner public public void eh get de obtener tipo ¿cierto? public void eh get de obtener tipo ¿cierto? public void porque porque si no no me va a dejar colocar lo que yo estoy viendo acá en el teclado que mi teclado es de tipo de inglés public bueno no no lo llamemos void sino más bien que nos que nos va a traer esto es un método que nos va a retornar algo o sea nos va a devolver que que tipo es entonces public string de tipo cadena de texto get tipo y aquí abrimos cerramos corchetes y tenemos que retornar algo que vamos a retornar el la variable tipo para decir decirle en en yao para decir que es esta variable o sea que es la variable del balón siempre se le antepone un dis que significa en inglés esto dis punto mire aquí me está completando el mismo id me ayuda me está diciendo color o tipo mire que no me está mandando el precio porque como él sabe que va a devolver un string no me va a poner un entero entonces yo le digo tipo punto y coma punto y coma sería aquí listo voy a hacer zoom para entender un poco más este método zoom lupa perdón bueno aquí que tenemos y es más recuerden que podemos hacer el tema de los comentarios entonces vamos a poner es las celdas y decimos que atributos y aquí abajo vamos a poner métodos cierto este método bueno y en atributos este es el atributo variable variable cadena de texto tipo ahora aquí abajo variable entero variable entera entera o entero precio y aquí variable recuerden que variable quiere decir que puede variar o sea que puede cambiar es variable es variable color cierto y esto porque porque yo puedo tener un balón azul por ejemplo y mañana lo pinto de rojo entonces va a cambiar su color a rojo o yo puede de repente puedo tener un balón que vale 50 pesos y mañana porque se me pinchó vale 10 si puede ocurrir cambios en sus variables entonces este método que vamos a hacer es un método de obtener valores se llama bueno ahí lo dije público así como estamos diciendo que es pública la clase ya después veremos qué significa esto de public por ahora simplemente colóquenlo string de cadena y lo vamos a llamar get tipo o sea que obtenga el tipo y bueno estos son los parámetros que recibe realmente no recibe nada solamente retorna dis de este y tipo si retorna el tipo y fíjense que ya dejó de aparecer el warning ya como estamos usando tipo nos desapareció ahí el warning recuerden que también podemos decirle formato clic derecho formato y él nos formatea nos pone más bonito acá el método entonces ya obtuvimos ya tenemos un método para obtener el tipo vamos a crear otro método para obtener por ejemplo el precio precio entonces mire lo que yo les decía o sea uno en programación quiere ahorrar el mayor tiempo y eso es bueno en cuanto al uso de nuestro tiempo y al uso de la memoria de las máquinas mire que yo copié y pegué el mismo método cierto esto es llamémoslo método de obtención del valor de la variable tipo entonces ahora vamos a hacer lo mismo pero para precio método de obtención del valor de la variable variable precio pero que pasa si yo le pongo return precio aquí me va a lanzar un error ojo me está diciendo acá cambie el retor tipo a tipo entero cambie el método de retorno a tipo entero porque int precio es una variable tipo entera es decir yo no puedo tener acá retorne un string entonces yo lo que debería hacer es cambie me lo entero si ves que allí ya se solucione mágicamente el problema pero fíjense que si yo hubiera tenido el problema y lo que hice fue un control z para devolverme yo le puedo dar aquí click le digo changre retor tipo y él también me lo cambia osea pum él entiende y me cambia get precio miren que yo le estoy diciendo get de obtener ustedes le podrían poner cualquier nombre pero normalmente para que entiendan siempre los desarrolladores lo que hacemos es métodos de get y set si por ahora estamos haciendo métodos otro método que podemos hacer es public static boeing mira que volví y copié pero entonces esta vez para el color método de obtención de la variable del valor de la variable color método método para obtención del valor de la variable color y vamos a decirle get color control z get color lo vamos a llamar ojo porque aquí me está diciendo pilas porque se llama igual entonces por eso está diciendo ahí en rojito pero bueno ya sabemos que le vamos a cambiar a color y mira que pasa lo mismo si yo le pongo acá color me va a decir ahora error cambie el tipo a método string porque sabemos que el color es un tipo de string entonces ya clic y miren lo cambio aquí a string si entonces miren ya tenemos métodos para obtener el color el tipo y el precio de la clase balón hola es bienvenido ahora que pasa bueno por ahora dejémoslo deje no no más bien hagámoslo todo de una vez vamos a crearles también el método para modificar esos valores como les decía el color puede cambiar en un momento dado yo puedo tener un balón azul y mañana lo pinto de rojo y me va a quedar rojo y después se me ocurre y lo pongo verde entonces va a cambiar debe cambiar no siempre va a ser el mismo balón de color que yo le ponga sino que puedo cambiarlo de color el precio también puede variar el tipo bueno el tipo si lo pensaría si de pronto compre un balón de fútbol pero miren que pasa mucho que a veces uno compra un balón de fútbol resulta que ese balón de fútbol rebota muy bien también lo puedo estar usando para jugar baloncesto o inclusive puedo empezar a hacer un juego nuevo que parezca un voleibol con un balón de fútbol también lo podría usar o sea puede usarse para varias cosas entonces también el tipo podría cambiarse en algún momento dado entonces vamos por ahora vamos a decir que vamos a cambiar su color solamente vamos a hacer el método de cambiar de color entonces como se cambia el color entonces vamos a hacer un método vamos a copiar este y vamos a mirar las modificaciones para modificar entonces método de cambio del color de la variable color de la método de cambio de la variable color esto recuerden que es un comentario esas son comentarios bien método de cambio de la variable color entonces que deberíamos cambiar acá para que sea un método de cambiar color en vez de ponerle get le vamos a llamar set que significa en inglés setear modificar set get es getter de obtener set es seder de modificar entonces set color vamos a modificar el color pero mire que no necesitamos retornar nada solamente lo vamos a modificar entonces quitamos esto y quitamos esto de acá public void public void vamos a decir que es un método una función public void set color miren lo que cambiamos en vez de ponerle que eran de tipo para retornar era void de función public void set color voy a setear el color como lo seteo pues digámosle que primero para setearlo tengo que recibir un color cierto entonces vamos a definir un string acá que que nos van a meter en los corchetes ya veremos eso en funcionamiento vamos a definir un string de tipo bueno de tipo cadena de texto y le vamos a llamar color le vamos a poner el mismo nombre para que se para que vean que podemos usar parámetros que nos lleguen en las funciones con el mismo nombre pero lo que los diferencia va a ser este dis entonces vamos a decir que dis color dis punto color es decir mi color la de la clase va a ser ahora igual al color que me entregaron que es este de acá y le vamos a decir punto y coma entonces con esto estamos diciendo que lo que me manden aquí yo se lo meto aquí dis punto color va a ser el nuevo color entonces método de cambio de la variable color mire que dis quiere decir este este dis mientras que este color aunque se llame igual va a ser el que le llegue de de otro lugar cierto de otro llamado y ya vamos a ver eso como como se traduce entonces fíjense que tenemos un método de cambio de la variable color método de obtención de la variable color método de de precio y método de 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 tipo hasta ahí estaría bien cierto digamos que bueno vamos a quedarnos con esa con esa idea ya después veremos más a profundidad otras otras cositas que quiero también enseñarles de las clases pero bueno vamos a aprender cómo crear un objeto porque acá solamente estamos creando la clase es decir la la carcasa el molde el molde por ejemplo si ustedes piensan en repostería en panadería sería el molde que usa el repostero o el panadero para hacer las diferentes galletas de lo que sea pueden ser galletas de jengibre así como han visto en películas como Chueck que aparece esta galleta así que que le gusta correr mucho y él también por ahí en netflix hay uno de que él crea su su propia esposa a partir de un molde entonces coge el molde de la figurita de la muñeca parecida pero versión chica y crea una galleta si entonces vamos a crear esa galleta vamos a crear vamos a generar ese objeto a partir de un molde que es la clase clase balón entonces vámonos nuevamente a nuestra clase programación orientada a objetos como les dije es el void main es el principal y vamos a a ver pongamos comentario comentario crear objetos crear objetos que también se puede llamar instanciar un objeto a partir de una clase que sería nuestro molde bueno ahí pan entonces como creamos este objeto como vamos a crear este objeto alguna idea alguien de pronto daes por ahí no sé dobro o reno siguen por ahí no sé alguna idea de cómo nosotros podríamos crear un objeto de tipo balón o sea un objeto de clase balón como como crean ustedes variables normalmente definen el tipo le ponen un nombre y y ya así lo así lo crean en programación orientada a objetos es similar como creamos un objeto pues decimos de qué tipo es de tipo balón mire que mire que acá balón y cómo le vamos a poner de nombre a esta a este objeto le vamos a poner eh podríamos ponerle por cambiarle nombre podría ponerle balón 1 podríamos ponerle pelota 1 pelota 1 va a ser igual o perdón creo que punto y coma y ya perfecto 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 fíjense acá que acabamos de de crear una una pelota no nos no nos puso problema de tipo balón no sé revisa yo balón y de nombre le pusimos pelota 1 así como se crea una una variable de tipo string que es string la variable o int la variable aquí estamos creando nuestro balón pelota pero si bien la pelota puede tener a ver pelota 1 punto mire ojo esto mire que nosotros podemos ya usar o sea ya tenemos la la pelota nosotros podemos usar sus a ver vamos a usar 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 métodos de del objeto pelota 1 entonces podemos decir pelota 1 punto pelota 1 punto y mire que él me está diciendo get color get precio ¿cierto? get get y creo que bueno el set no así mira si le escribo set podría setearlo en color vamos a usar el set ¿cierto? usar el método del objeto pelota métodos del objeto pelota listo vamos a usar la pelota del objeto pelota vamos a empezar a jugar con ella pero entonces vamos a setear o modificar su color su color ¿cierto? entonces acá me está diciendo punto set tengo que mandarle un color entonces digamos que entre comillas dobles que serían a ver a ver estas perdón estas comillas dobles que las comillas dobles es una cadena de texto le vamos a poner pelota.set color azul ¿cierto? ven porque me chilla ok dice que debo inicializar la pelota bien aquí nos faltó una cosita y es que como nosotros definimos la variable pelota también hay que inicializarla inicializar el objeto pelota 1 ¿si? ¿como se inicializa un objeto? entonces le decimos pelota 1 es igual a nueva pelot perdón nuevo balón punto y coma a esto se le llama método constructor ¿si? ya después más adelante veremos que es y como manipular este método constructor pero por ahora le dijimos pelota igual a nuevo balón y ya con eso eh inicializamos el objeto ¿si? con este lo creamos con esto lo inicializamos y ahora sí como lo inicializamos podemos decir pelota punto set color azul ahora si yo quisiera obtener y mostrar por pantalla o sea mostrar aquí en el en el system.out que color tiene mi pelota lo que hacemos es es podemos hacer un system.out.print que eso ya ustedes lo conocen del de las clases pasadas system.out punto mire puedo darle enter control control shift no punto punto print ln print ln print ln abrimos y cerramos punto y coma y decimos pelota 1 punto get color ¿si? obténgame el color y mire que ya o sea no me chilla no me dice nada vamos a guardar esto acuérdense acá en los disquets y vamos a darle a correr run ¿qué pasaría? él va a entrar al main va a instanciar va a crear la pelota va a instanciar de la clase balón que hicimos va a crear un objeto llamado pelota 1 le va a poner de color azul y nos va a imprimir por pantalla o sea por la salida del sistema que obtenga el color azul si yo quisiera modificar ese color después de que yo imprimí el azul y ponerle otro color ¿cómo creen que lo podría hacer? bueno y pongámosle comentario a esto digámosle que esto es mostrar por salida del sistema el color de la pelota 1 vamos a modificar el color azul porque resulta que ya no me gusta que sea de color azul entonces la pelota 1 punto set color y vamos a decir que ahora el color es rojo ¿cierto? entonces acá vamos a hacer otro otro texto voy a comprimir esto para que lo vean más claramente aquí en todo el código y acá le vamos a poner el comentario de usando el método usando usar me ¿qué? perdón seteo recuerden que esto es un método del objeto pelota seteo o modificación o modificación del color de la variable color del atributo del atributo color ahora la pusimos rojo y vamos a imprimir otra vez copio recuerden que un desarrollador se afana o se alegra de que es perezoso y por esa razón pues se ahorra tiempo y volvemos y copiamos esto y ponemos acá mostrar por salida del sistema el color de la pelota 1 ¿sí? y ahí obtenemos el color entonces ¿qué creen que va a pasar cuando yo lo corra? ¿alguna idea? alguien que de pronto diga yo a mí se me ocurre que va a pasar esto ¿sí? pueden dejarlo ahí en comentarios o sea pueden pararle el video los que nos estén viendo en youtube y escriban en comentarios yo creo que va a pasar esto y luego le dan play otra vez y y verifican que efectivamente le dio y ahí comentan otra vez ah yo pensé que era esto o sí era lo preciso lo que dije super y ahí pues entre todos vamos aprendiendo ¿no? vamos a mostrar por salida del sistema el color de la pelota 1 y vamos a pucharle a play ahora sí espero que hayan concordado con que es lo que cree que va a pasar y vamos a ver por salida del sistema ¿qué ha ocurrido? oh my gosh apareció azul y luego apareció rojo es decir en un momento dado nuestra pelota inicialmente la pusimos azul luego no me gusto el azul se lo cambio a rojo y volvimos y mostramos ahora tenemos una pelota roja bueno y así muchachos es como se usan los objetos ahí para que sepan un objeto es una instancia de una clase mire como la creamos le decimos como se define una variable le decimos de tipo pelota pero fíjense que tenemos muchas cosas por usar como el set como el get ahí lo que hicimos fue usar el balón algunos métodos no usamos todos pero podríamos usarlos si quisiéramos pero como ahorita no tenemos métodos de seteo de tipo y de precio pues no podríamos modificar y manipular estos entonces ¿cuál es la tarea? ¿cuál es la tarea? y bueno vamos a colocarles inicialmente lo que hicimos a ver programación orientada a objetos tu 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 bueno espérame voy a cerrar esto para que no se confundan solamente son estas dos clases las que creamos la clase principal vamos a mostrarles clase a ver como lo como lo mostramos más más pequeño para que se vea completo vamos a quitar este autor miller de acuerdo que ya lo tenemos arriba y programación orientada a objetos bueno se me va a ir el ah no ya 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 lo bajo acá lo bajo aquí y ahí se los muestro completo ¿cierto? más o menos así ahí vamos a copiar esta imagen esta sería la clase balón ¿cierto? balón y se las compartimos ahí por programación la imagen y luego la programación orientada a objetos con su ejecución entonces tarea tarea ¿cómo es que estamos poniendo las tareas? así tarea everyone lo mismo voy a copiar y pegar porque me da me da pereza escribir otra vez entonces mostrar imagen de su clase de su clase de su clase yo con carito imaginamos una clase balón ustedes pueden imaginarse la clase que ustedes quieran entonces mostrar una imagen de su clase imaginada ¿cierto? 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 y mostrar una imagen de su del uso de bueno de mostrar una imagen de su clase imaginada y mostrar una imagen del uso de esa clase instanciando un objeto a partir de la clase a ver para que se entienda mejor mostrar una imagen de su clase imaginada y mostrar una imagen del uso de esa clase instanciando un objeto a partir de su clase haciendo uso de algún método get y set punto si tienen dudas no 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 eh que estaré atento a sus comentarios punto y ya esa sería la tarea para para todos entonces volvamos aquí que es lo que hay que hacer hola Dante bienvenido guardamos todo hola Levi bienvenido eh creo que 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 paso ok bueno entonces ahí como clase ok bueno como como tarea ya saben tienen que crear su propia eh proyecto de programación orientada a objetos tienen que imaginarse una clase la que ustedes quieran nosotros imaginamos la clase balón con tres variables tipo precio y color ustedes pueden imaginarse la clase que ustedes quieran le ponen los atributos que quieran de preferencia para que se ciñan al curso o si quieren indagar un poco más en otros tipos de variable pueden crearle las variables que ustedes quieran les meten sus métodos de getter y de sus métodos de setter para modificar y para obtener y instancian en su otra clase que es la que donde está el método main eh la el objeto a partir de su clase lo inicializan y usan sus sus métodos de gets y sus métodos de sets y y lo pueden mostrar por pantalla que efectivamente los modificaron usaron uso de sus variables pero con la programación orientada a objetos listo y nada cualquier duda cualquier inquietud cualquier aclaración aquí estoy por discord sin admiración discord o si están viendo desde youtube este video ahí en descripción está el discord o en comentarios me pueden hacer saber las dudas y cosas que tengan eh nada muchísimas gracias a todos espero les haya gustado haya sido de su agrado nos veremos en un próximo directo y bye GamerDarkero Sisa aquí están recuerden todos los viernes a esta hora clases de programación con Milardaco estamos aprendiendo el lenguaje de programación java así que arigato sayonara ni no ni no ni no ni no chao a todos nos vemos en otro directita no ni no ni no bye